Bueno señores ya en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo en la cabina ya todo. Frente igual que usted quiere bailando así mismo con esos formatos. Tú tienes la carátula. Y el CD también, porque tengo el mambo por dentro. Sí, tiene la carátula para eso. No, y de verdad, gracias, entonces de ahí fui, incursioné en lo que fue el baile al principio. Fui bailarín de diversos grupos en el área de Cibao, Big Family, Con Crew, Aliado, Don Miguel y sucesivamente. Luego entonces ya halló la escasez de lo que el público quería ya para completar ya lo que es un show. Yo dije, bueno, estos tigueres no se mueven, estos tigueres no vibran, estos tigueres no hablan con el público, no interactúan. Entonces ahí fui aprendiendo varias cositas, lo cual ya fui desarrollando ya después que inicié mi carrera ya con los tequeteques. Pero antes de los tequeteques fui rapero. Yo pertenecí a una coalición que se llamaba la AR, Asociación de Raperos Reales en Santiago. En ese momento. Muriéndonos de hambre todo porque querrán nunca facturar ahora. Interrumpiéndote, está en sintonía nuestro hermano Gil, Nelson Gil. Nelson Gil, un placer para ti hermano, bendiciones. Nelson Gil, masa de masa. Ah, es masa. No es masa. Un saludo. Un saludo y un aplauso. Te mando un saludo, masa. Gracias, gracias, masa. Jesús Gil. Ese gran empresario independiente y feliz. Te manda decir que te doy un abrazo, no beso. No, diga que lo quiero. Él quiere el beso, no el abrazo. Sin beso, sin beso, abrazo. Pero te quiero hermano, beso y abrazo para ti. En sintonía masa, compadre. Es una vaina de honor. Una cosa, en ese entonces que tú estabas en ese corito de rapero. ¿Hiciste algún tema que tuvo connotación nacional, internacional? No. No, no, no. Ah, pues verdad que estaban en parte de dieta. Era música para nosotros y para la gente que escuchaba hip hop en ese entonces. Pero, ¿qué te puedo decir? Mis rimas siempre, mis líneas siempre fueron otras porque me gustaba siempre mucho el baile. Y ya el hip hop era algo para tú descargar ciertas ideas o traumas o cosas que te sucedieron, pero no se bailaba. Es un desahogo. Desahogo. El hip hop es desahogo en el cual tú expresas. Ahora yo me voy a agarrar una base de hip hop. ¿Y de qué yo voy a hablar? De todo este disparate que está pasando aquí con toda esta cosa. Nos quedamos en los raperos. Ya yo pasé por lo que fue bailarín. Perdón, hice hip hop, después fue bailarín. Luego entonces ya conectamos. Yo y Crazy Design hicimos varios grupos que personalmente cuando bailaban, bailábamos juntos. Éramos un grupo. Sí, Crazy bailaba, Crazy bailaba. Claro que sí. Entonces ya comenzamos a bailar con todos esos grandes grupos pegados al Cibao. Luego entonces bailamos para promociones de colegios sucesivamente. Y ahí hicimos un grupo. ¿Qué pasa? Que Crazy Design siempre tuvo devoción por lo que fue la música cantada. Era muy fresco, entrépido. Un tigre sin vergüenza, como se dice. Sin vergüenza, así mismo. Un tigre open para bregar. Open, ya. Una cosa. Le está yendo muy bien a él. Una cosa. Súper bien, gracias por Dios. Ya que pusimos el tema de los tequeteques, nosotros lo que queremos hablar de es tu proyecto personal. Perfecto. Este, para que cuando salgamos de esto ya no entran en esto. Bien. ¿Cómo surgen los tequeteques? Bueno, los tequeteques de la Unión fue... Sí, porque los tequeteques es una realidad. Claro. Los tequeteques fue... Los tequeteques... La gente cierra los ojos y piensan en todo tigre. Luego de Sandy y Papo fueron el dúo más internacional de República Dominicana, dicho y hecho. Después de Sandy y Papo. Creamos una línea... ¿Cuáles países ustedes visitaron? Bueno, toda Europa. Los Estados Unidos también completos. Fuimos también a Canadá. Fuimos también a... Estuvimos en Colombia. También... Centroamérica. Centroamérica completo. Perú. Con dos días de promoción llenamos la Plaza Norte con 57 mil personas. Ustedes dos los tequeteques. Estuvimos en el Madison Square Garden también y... Un asunto hoy. ¿En serio? De 60 mil personas. O sea, lo que está pasando aquí... Pero en ningún dembocero ahora también de tanta gente dominicana solo. Y mira que humilde este muchacho. Mira que humilde. No lo mete. ¿Quién dembocero? No, a ti no. No tú me metes en ese grupo. No, no. Pues es lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que ahora mismo tú estás hablando con la persona. El artista en realidad... El artista en sí... Carlito Wey. Cuando yo me subo a una tarima, ya que yo soy un artista. Cuando yo bajo día, yo soy una persona normal. Porque lo que... Cuando... Cierra el telón. Cuando baja el telón, ¿sabes qué pasa? Se apagan las luces. Y si tú, por tu mal manejo... No, no, no. Como que... La idea, la idea... Ese tema, tequeteque, no era el nombre real de ustedes. Se lo pegaron ya por la gran pegada que tuvo el tema. Pero realmente, ¿cómo se llamaban ustedes? No, no, no lo pegaron. No, lo puso la gente. La gente. Ok. Porque la palabra te lo pegaron. Sí, sí, está raro eso. Ok, ok, ok. Está raro. Pero antes... Tienes que respetarlo. Perdóname. Aunque tú lo como dije que te lo pegaron. Que te lo pegaron. En esa mariconería. Oye, óyeme. Antes de los tequeteques. Compadre. ¿Cómo se llamaban ustedes dos artísticamente? Bueno, Carlitos Suey, Crazy Design. Así peladito. Peladito, sí. Pero ¿qué pasa? Que eso ya es normal que pase. Porque... Y te das cuenta que también pasó con los Pepe. Sí. Ahora está pasando con los Piquilao. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero ellos no se llaman los Piquilao. No. Ellos tienen otro nombre. El Blonky y el Tracto. ¡Oh! Los chamaquitos del Millero. Pegan un tema que se llama Piquilao y ahí la gente lo... Ya lo Piquilao. Sí, porque la gente lo que hace es que abrevia. Ya la gente ya con eso... Sí, la gente está gringa. Identifican hasta al DJ. Sí, la gente está gringa. Piquilao, ya. ¿Tú vas con ese sello ya? Al 100%, claro. Una cosa, Carlito. Estás en el negocio todavía. Claro. Y te ha mantenido durante tanto tiempo ya como solista. El negocio en ese momento y ahora. Si ese tema te que te que ahora. A nivel monetariamente, dime. ¿Cómo tú crees que le pudiera ir a ti, a Crazy? Bueno, en la actualidad yo no me puedo quejar del tema. No, porque ellos están cobrando de eso todavía. Sí, pero ese tema me tigo ahora. Sí, pero sí. Porque está más comercial la cosa. Lo que pasa es que ahora mismo la música abrió muchas llaves y canalizó muchas vueltas para que entrara más dinero. Entonces, entiendo lo que él dice. Ahora mismo, ahora mismo, nosotros con ese tema pegado. No hay forma. No hay forma. No hay forma. No, estos tigres se burlaron. Una cosa, Carlito. Ya el artista ahora mismo no depende de una fiesta. Ya se mantiene sin hacer fiestas, puede mantenerse. No, las plataformas digitales están dejando mucho dinero. Si estás organizado de la manera correcta, considero que ya las actividades son alternas. Tú las haces si quieres y las haces también para poder darle cierto movimiento a tu equipo de trabajo. Y también que son buenos esos chelitos que entran. No hay para tener incidencia en el público siempre, para que la gente no se olvide de ti. Hay que generar ese dinero, ese ingreso lineal, que es el que te entra con el que tú pagas. El residual es el que produce las plataformas digitales, que gracias a Dios, en la actualidad. Una cosa, Carlito. Ahora, yo te conviva que me paga mi cuarto. Déjame ponerte claro. La gente con mi día. Euforia Radio.net es la cuna del talento nuevo. Todo el talento nuevo que necesita, un empujón, aquí estamos nosotros. Vamos a empujar durísimo. Si no prende, no prende. Tú sabes que... Ahora sí, prendió, prendió. Ah, claro que sí. Y que no se olvide, que no sea rana. Mira, también otra cosa. Eso de ese proyecto de ayudar a un nuevo talento, a mí personalmente me agrada muchísimo. Porque en mis inicios no aparecieron muchas personas con ese sentido común. Y que tú lo estás haciendo ahora mismo, como usted está oleada, de nuevos talentos, que tienen talento y están trabajando y quieren la oportunidad, eso me parece muy chévere. Yo considero que eso va a hacer que esa puerta, esto aquí esté lleno de bendiciones todos los días. Así que, bendiciones para adelante con Euforia Radio Show. Y yo ahora tengo que decirte también una primicia bacana. Ay. Claro, tiene una fanfaria. Dale fanfaria. Producción, hay que cambiarme la trompeta. No podemos tenerla. Esa trompeta tiene mosquillo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Viene primicia de Euforia Radio.net. Vale. Bueno, mi gente, ya la gente sabe que yo... Tiempo atrás tuve una película que se llama Cara a Cara, pero ahora tengo un nuevo proyecto que se llama El Plan. El cual es la película más profesional en la cual yo he participado. Donde hay actores ahí como Joniel. ¿En una película? En una película. Robert, que son gente ya de mucha experiencia. ¿Tú no necesitas un maquillita? Si tú supieras que están buscando uno. Yo sé, yo sé maquillar. Sí, pero que... No sé cómo salga en televisión. Pero te puedo decir que es un buen proyecto, el cual ahora me hace desarrollarme un poco más en lo que es el área, en la pantalla gigante. Y nada, seguimos trabajando música. Mi sello Manicomio Records. Los Piquilados matando en Europa. Hansel XV, el alcalde de La Cañita. Santiago Revolteado. Ya en esta semana que viene voy para Santiago a hacer mi media tour. Y voy a agarrar todo el Cibá lo voy a peinar con el bolón. El tema pegado en la calle. Pídelo en toda la emisora del país entero. Jota Regado en todas partes. Al fin y al cabo, surgen con el meneo. Mira este, como estaba ahí. Diga que era el más hombre. Diga que era un camión de... Y Prín movió los hombros. Lo estoy mirando desde hace rato. Ese pie vibrando ahí, como ya tú sabes. Sí, sí, abajo de la mesa. Tú sabes que cuando yo veo un macho me pongo así. Háblame de ese tema. Háblame de ese tema. ¿Quién lo hizo? Ese tema lo hiciste tú. Es relajante, es relajante. Ese tema lo hiciste tú. Lo de la vaina de la maricona y es relajante. Es jugando, mi gente. Es jugando, es jugando. No, no, de mi parte. Yo no sé tú. De la parte mía también. La parte mía está bien cuidada. No, mira, ¿qué te puedo decir? Eso surgió como surgió también Yosigoso. Con los hermilleros. Ese manito son muy talentosos. Esos son los Piquilados. Los Piquilados, claro que sí. Ellos... Pero que tú le dices el millero y yo no lo conozco como los milleros. Claro, los Piquilados, claro que sí. Lo que pasa es que ellos se llaman el Blonky y el Tractor. Están metidos carajitos. Los chamaquitos del millero, pero ya por el tema que pegaron Piquilados, ya se les quedó Piquilados. Pero sí tengo que decir algo. Fluir con ellos es fácil porque ellos siempre la tienen. O sea, manito tiene mucho talento. Y tú sabes que ya uno ya viene siendo un tigre viejo en esa área. Y le damos con todo. Ya tú ves como eso surge. Son temas y tal que se hacen en 15 minutos. Como decimos los raperos, ¿te comiste el vino? Una cosa que le gustó. Yo soy rapero también. Óyeme una cosa. Hiciste esa colaboración con los Piquilados. ¿Qué hay de colaboración con los boricuas? No hay ninguna. ¿Qué hay en proyectos? ¿Con cuál es boricua? Con los boricuas, ¿cuál sabe? No, claro que sí. Con los boricuas siempre... Siempre ellos están ayudando. No, uno está siempre al interperie, abierto, a trabajo. Lo que pasa es que ahora mismo cada quien va a traer su número. Yo voy a traer mi número. Y si aparece un boricuas, tiene que aparecer un boricuas. Tú me entiendes que esté enfocado en trabajo. Han rankeado. Jacqueline. Tú no te vas a poner a grabar... Escúchame, producción, Miltilio. Tú no te vas a poner a grabar con un chamaquito que salió nuevo de los boricuas. No, ¿verdad? No, no crean que... Oye, tú tienes tu trayectoria. Sí, pero no crean que los nuevos... Es verdad. Claro, lo que pasa es que los chamaquitos vienen ya con su estrategia hecha. Y siempre tienen atrás unos tigres seteando queso al final. O sea, ellos no tiran para allá. Cuando tú ves uno que sale, tú ves que se apoyan entre ellos también. Lo que no hacen aquí en la República Dominicana, que no apoyan. Sí, pero... Seguimos con los boricuas. Ok, perfecto. Con respecto a los boricuas, siempre un placer trabajar con ellos. Son muy fajadores. Son tigres que no tienen para fallar. Y también son inteligentes. Pero nada más... Escúchame, te interrumpa. Nada más vienen cuando no están pegados. Cuando no están pegados, después no graban con nadie. No, porque en realidad es que tú no vas a tirar las piedras. Había unos mangos más duros, le vas a tirar las piedras, el mango verde. Pero entonces cuando ellos no están pegados, ellos son como los condones. Ellos no usan como los condones. Pero peor es el de aquí que se los dejas pegar. No, pues no se los pegan, lo usan y después lo botan. Lo que pasa es que todo es... Venga, el condón no se recicla, ¿por qué, loco? ¿Cómo es? El condón no se recicla. Tienen que reciclar el condón. Voltearlo, hacelo... Hácelo de doble cara. Porque quieren estar... Hay una campaña en contra del plástico. Es un plástico. Pero seguimos con los boricuas. No, con respecto a eso, siempre con ellos es bueno trabajar. Ellos también se acercan cuando ven también que no tienes tu pan para prender. Cuando no tienes tu talento. Pero lamentablemente nunca nos llaman para sus proyectos. Ellos se aprovechan de la pegada del dominicano. Pero bueno, tú sabes una cosa, no es bueno hacer mucho énfasis en los boricuas. Hay demasiadas cosas importantes que hablar de mí. Mierda, qué boche. Vamos a soltar esa gente en banda, esa gente también. Mierda, qué boche. ¿De la mano de quién está trabajando Carlitos Huellar? De la mano de papadio, no, mi hermano negro, no, tú sabes que soy de ellos. De la mano de papadio, tengo mi equipo de trabajo activo. Es que el tipo es fuerte, no le saca nada, no se le saca nada el tipo. No, es que pasa que... 300 mil, pero un veterano de guerra y yo vengo de Cachichalo. No, hombre. Está bueno que me pase, por fraco. No, pero si tú quieres generar cualquier tipo de controversia, pregúntale lo que tú quieres. No, no, general, no, general, no, pero los boricuas en verdad lo que hacen eso. Que no, no, bueno, está bien, vamos, para no ganar otro gol. Pues bien, entonces, en mi anterior tema, damele volumen, antes de ese, o sea, después de damele volumen, que gracias a Dios tuvo un buen efecto, ahora mismo en Estados Unidos el tema está sonando súper bien, solté un tema que también llevé a los piquilados, que se llama Prendíos Remix, que era un tema mío, lo hice Featured con Sequi Vicine. Pueden entrar a mi canal de YouTube Carlitos Wey, E-R-D, o Carlitos Wey, Carlitos W-E-I, y ahí pueden, suscríbanse y denle me gusta y chequen lo que tengo ahí. Ya la semana que viene suelto otro tema con tu video. Te ha aprendido, tú te ha aprendido. Se llama El Wey, ya cada 15 días le voy a soltar temas, cuando estés alto de temas entonces comenzamos a ser giras. Ya. Tengo mucho material. Pero eso tú no tienes ni qué decirlo. Tengo un equipo de trabajo solamente de música, otro de marketing, ahora vienen muchas cosas, viene una condición física más... ¿Tú tienes un equipo de trabajo ahora? Tengo un equipo de trabajo normal. No, ok. Una vaina bien, una vaina... Eso es de ser productores, compositores y todo el mundo. Y de este lado tengo mi equipo de trabajo para allá. Para las redes sociales. Y vidales. Una vaina por el libro. Una pregunta. Santiago de los Caballeros, a tu entender, es la plataforma que pega a los artistas de la República Dominicana. Qué pregunta. Sí, muy buena la pregunta. Pero tú más que nadie sabes que la capital es el centro donde están todos los medios. O sea, si dices Santiago, en Santiago tú haces tu diligencia. Porque un medio de tuelo en Santiago equivale a actividades, a mucha interacción. La gente de Santiago apoya de verdad al 100%. A eso me refiero. Pero tú sabes que aquí están los medios más fuertes del país, tales cuales como Telemicro, sucesivamente, que son plataformas que son esenciales. Por eso es que toda la artista que sobresale, vamos a poner en su pueblo, viene aquí a Santo Domingo y explota de una vez. No, pero yo lo digo en el sentido. Yo no lo digo en el sentido de medio. Yo lo digo a los fanáticos. O sea, que apoyan el 100%. Que si tú vienes pegado a ella para acá, ya de aquí te llaman. Güey, hay un chamaquito. Están los tequeteques. Vengan, vengan para acá. Mira una cosa. Con nosotros pasó algo así mismo. Exacto, lo que te digo. Nos pegamos en Santiago full. 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 Luego entonces, cantamos la primera vez que cantamos fue en Jarabacoa. Luego entonces Santiago, Santiago, nos mantuvimos siempre ahí. Cuando caímos aquí, hicimos en Mediatur, le explotó para el mundo entero. Una cosa increíble. Sí. Una cosa, Carlito. Por tu trayectoria, he visto que tú no eres una persona conflictiva. ¿Cómo tú haces? ¿Cuál es la fórmula para tú caer bien? Sí, Carlito no está sonando nunca con gente. No hay ningún bochinche. Como también, ¿qué opinión te merece a ti estos muchachos que vienen creciendo ahora en el género urbano y que buscan la forma de llamar la atención? O sea, yo nunca he oído a Carlito Wey que ha hecho nada raro. Se te iba a ir un nombre ahí. Se te iba a ir un nombre ahí. Sí. Protégeme. ¿No está bien o qué? Mira, con respecto a eso, cuando tú te basas en controversia para sonar, para buscar views, para esto y lo otro, el día que tú dejes de hacerla, que te jaste tú mismo, porque eso también llega a un punto que te tienes que alcanzar obligado, el día que llegue que te canse y ahí tú, la gente pierde, o sea, te pierde la conexión. Yo quiero que hable el trabajo. A veces suceden cosas que yo las manejo muchísimo, yo he tenido ciertas situaciones que otra gente las hace eco, pero ¿qué pasa? Yo no quiero vender esa parte. Porque yo opino que el que hace eso es que no tiene talento. Claro. Tú te has mantenido a nivel de talento. A nivel de talento, claro. Escribiendo, escribiendo. Y soy testigo de libros que todo el que habla de Carlito Wey es una súper impresión. No, con un respeto, hay que dásela al tipo, hay que dásela. ¿Tiene manejo? Manejó un tema una vez en una época y se manejaron de una forma de altura. No cayeron ni a... ¿Me entendiste? Eso es así. Por eso pasó y todo quedó en el olvido. Sí. ¿Qué tenemos de proyecto a corto o largo plazo? A corto o largo plazo ahora mismo tengo que meter de aquí a mediados de este año cinco o seis temas en línea pegados toditos, pegados de una manera increíble, full. Pero el último, el que me gusta yo sí gozo ese tema. Ese tema me están esperando en Estados Unidos para cantar ese tema a todo el mundo. Que ya, si Dios lo permite. Está duro, está duro. Si Dios lo permite, en mayo, enero, febrero, marzo, abril, de abril a mayo estaremos de gira por todos los Estados Unidos con Dios por delante. ¡Ey, pero qué bien, hermano! ¡Puedo visitar, claro! Eso es, hermano, buscando los... Yo soy día, viste. Tú eres una persona con mucha vibra positiva. Eres un muchacho con un empuje y una actitud que tu límite, yo no sé si decir que es el cielo o más allá. Es real, es real. ¿Cómo tú te visualizas en este año 2020? 2020 es el año de Carlitos Wey. ¡Qué pregunta! 2020 es el año de Carlitos Wey, me lo propuse en el 19. Dame un abrazo primero. Por eso es porque... ¡Ey, dejen su vagamundería aquí! Por eso es porque dejé todas las cargas, malas vibras y todas las cosas negativas las dejé en el 2019. ¿Sabes por qué? Pues hace un año que pasó, ya eso pasó. Ahora en este año es donde se va a ver qué es lo que hay. O sea, ¿de qué tú estás hecho? De esto. Bueno, pan, el hombre... ¡Ay, ay, 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 ay! Así que gracias a todo el que apoyó y al que no apoyó, que se prepare para que apoye. Para que apoye. El hombre vino de una lesión, pero ya está ready. Estamos ready. Carlitos, hay un segmento que aquí está que se llama el minocular. El minocular. O los minoculares. Sí. ¿Cómo que se dice? ¿El minocular o los minoculares? Desde que él lo ve, ¿sabe lo que es? Una cosa que uno mira. Entonces, estos minoculares son especiales. Son frecos. Me lo enviaron desde un planeta no habitado. ¿Cómo? Sí. Míralo aquí. Ten cuidado, Libro. Mejor lo haga eso. Entonces, yo lo adelanto al futuro. Él ve el futuro, el presente. No ve el pasado. No, él no se ve. Él no ve el pasado. El presente y el futuro. ¿Qué tú quieres que vea? ¿El presente o el futuro? Vamos a ver el presente adelante. Mira, mira, mira el presente. A ver qué. Y ve los demagogos, los envidiosos, los lambones, los charlatanes. Dejé cuidado, ¿eh? Oye, oye. Este es el minocular. Y por favor, menciónalo con nombre. Dile que saquen la cédula. ¿Y es que tú la dejes ahí? Sí, sí. Para ver quiénes son. Sí, sí. Y también tengo un puesto de jugo de tamarindo. Para venderle sueño a la gente. Para lo que ves. Para lo que ves. Vamos a ponerlo ahí los minoculares que ahorita, en un ratito. O vamos, vamos. ¿Vemos algo del presente? Algo, algo. Vamos a ver el presente. Déjame cambiarlo. ¿Qué tiene el presente? Mira, ve. Tiene que haber una vaina aquí. ¿Tú te acuerdas lo que dijimos la semana pasada? Los minoculares de Euphoria Radio. Tiene que hacer un jingle. Hay que hacer un jingle. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿El sonido? Suena bien ese. Sí. Suena muy real. Ey, ey. Es el sonido, es el sonido. Los minoculares de Euphoria Radio. Vamos a ver el futuro. Vamos a ver el presente. Dale, a ver qué es lo que dice. Estamos aquí en el presente. Acá me busca Carlito, güey. Dale. Pero tú no estabas tan lejos. Yo pensaba que yo iba a durar tres horas buscándote, pero tú estás ahí mismo. Ahí mismo en aquí. Ah, pero tú estás ahí mismito, frente, frente a los lentes. ¿Y qué dice? ¿Y qué fue? Yo te llamé, fue. No, dice que... Cuidado, cuidado. Que estás trabajando fuerte, que tú duras hasta a veces un día y medio metido entre el estudio. ¿Es verdad eso? En el estudio. ¿Metido sin salir? Bárbaro, sí. Ah, pero te estoy hablando. Bárbaro, sí. Bárbaro, sí. Bárbaro, sí. Bárbaro, sí. Bárbaro, sí. Cuidado. Que no hacen bulto. No andan con toda esa cadena. Nada más tienen un lapicero negro en los bolsillos. ¿Por qué el lapicero negro? No, no, a él es que le debe Si a un cobrador dile que lo mueva Para que no haya problema No, no, es a Carlito que le debe Dime por dónde está él No, no, no es cobrador Es un patrón que tiene un lapicero en los bolsillos Llegó la firma Aquí, que me dice, que dice él ¿Me está haciendo sed? ¿Volvete oyendo? Él me dice, ¡Estamos abiertos! ¡Open! Mi gente, somos Euphoria Radio Punto Net, hoy una súper Una buena entrevista de verdad